Siempre cuando salgan a hacer ejercicios, ¿no Brando? Salgan con su agüita ahí para su perrito, ¿no? Siempre tienen un poquito de sed, ¿está? Siempre tienen un poquito de sed, el calor está fuerte, ¿no? Su botella de agua para los animalitos también, ¿no? ¿Brando? ¡A tu chis! ¡Chis! ¡Brando! ¡Curru! 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 ¡Ese es loco! ¡Woo! 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 ¿Quieres agua? ¡Woo!